Reaccionó, la gente reaccionó. ¿Se ha pedido el periodista también? Reaccionó para correrlo, porque estaban tirando. Y de allá le decían que no tiraban piedras, eso es mentira. Tiraban piedras, es más, ahí están los chicos. ¿Y una acción puntual a un periodista que le pegaron? ¿A qué acción a un periodista? No, a Canal 10 y a la voz del interio. No, no, eso la verdad que no lo sé. Yo cuando le pedí a la gente que se viniera para acá, yo estaba acá en el palco, pero cuando yo llegué allá a sacar la gente, estaba la policía, custodiando, por supuesto, a los muchachos que habían estado tirando las piedras, y bueno, eso fue lo que causó el enfrentamiento. ¿Por qué cambió? Usted en un momento habla con Kempa, de la voz del interior, y él le pregunta que él no había visto las piedras, y usted se enoja, lo empuja, digamos, la gente que estaba alrededor suyo, no, no, no. A Kempa, a Luis Kempa, lo que le dije fue clarito, porque la gente mío me dice, nadie tiró piedras acá, eso es mentira. Tiraron piedras de ahí, tenemos los compañeros de golpeo, yo soy el único que le digo. Yo... No es agresión. No es agresión, vos discúlame. Le dispararon dos trompadas. No, 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 bueno, yo no. Yo no, no sé quién, yo no. Si hubo agresión, yo no. ¿Y Soria, Soria, por qué vinieron acá al polo sanitario? Porque era una jornada que ya la habían dispuesto los delegados. Nada más, nada más, pero... O sea, nosotros somos tolerantes. ¿Marcar territorios? Permítimos absoluto... No, no. Nosotros no necesitamos marca de territorio en un lado. Nosotros gremialmente, institucionalmente, tenemos territorio marcado, porque nosotros somos los que negociamos y nos sentamos con el gobierno. Eso está claro. Han dicho que lo tomaron como una provocación, de venir acá, de que había gritos, provocaciones. Si los otros sectores se creen dueños de un territorio, es un problema de ellos. No tienen representación, no representan a nadie y encima agreden a los compañeros que vienen a hacer un acto en paz tranquilamente.